Todo listo para lo que va a ser el arranque de este gran... Luego de... Diramisa, diramisa, en su caso iramisa. Señoras y señores, tomen asiento, disfruten por Kexto. Se anima, Chicaiza, en la marca lo tiene a González. Chicaiza, nuevamente, levanta el centro, Chicaiza. Desarticulado, llega muy bien Borges. Vamos a ver si llega la primera antes, el portero, José Suárez. La pelota había salido, sí señor. Está Borges en el sector defensivo. Castro. No, puñetazo del portero, sale muy bien. José Suárez, el momento para Gavica. Haga la pausión necesaria, gana, Mora, el número 25. Falta, falta, ¿qué falta? Falta fuerte. Tiro libre para Copa. Interesante. Tres hombres en disputa por ese tiro. Vamos a ver quién va al cobro. Le va a pegar, vamos a ver, Chicaiza, le pega al arco, golazo. ¡Gol! 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 ¡De Copa! ¡Gol! Que sigan jugando los muchachos. Va el equipo de la Lazio, creyéndoselo hasta el momento. Les queda el pase. Vamos a ver para el señor Tenorio en el área. Vamos a ver qué pasa en la jugada. Si cantamos el gol. ¡Gol! 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 ¡De Lazio! ¡Gol! Pasa en el área, pero nadie puede conectar ese balón. Y sale jugando el equipo de Lazio. Reclaman una mano y se va quedando con el balón, Chicaiza. Otra vez pegándole al arco. Seguridad la tiene Suérez. Sin ningún problema, se queda con la número 5. Buen remate, Chicaiza, no, pero mejor el portero. Con el balón, sí, señores. ¡Final, final, final! ¡Final del parque! El equipo tabacalero. Hablamos del equipo de Copa. Rosa Cromática juega en instantes. Del equipo de Copa. Estamos viendo. Kinatoa. Kinatoa casi dos. Vemos a Kinatoa. Vamos a ver si marca el gol. ¡Gol! ¡Soledispa, Zambrano! Vamos a ver en esta. ¡Soledispa, Zambrano! ¡Sambrano, Zambrano, Zambrano, Zambrano! ¡Atajó el penal! ¡Y ya va! ¡Cáceres, Kinatoa! ¡Kinatoa, Cáceres! ¡Cáceres, Kinatoa! ¡Le va a pegar Cáceres! ¡Gol! Por derecha del equipo de Copa. Va Castro. Castro, Zambrano, Castro. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se le acabó de perder el jugador? Chacín, Kinatoa. Chacín. Chacín, Kinatoa. Kinatoa, Chacín. ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver. ¿Qué sale? Enchundio, Zambrano, Enchundio, Zambrano, Enchundio. ¡Sambrano! ¡Final, final, 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 final! ¡Lacio, la final, lacio, la final! ¡Sí, señores! ¡Sambrano! 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 No, no.